El programa Crecemos cumple un año de haber iniciado operaciones en el Instituto Mixto de Ayuda Social como una transferencia monetaria acondicionada que busca apoyar a los estudiantes de preescolar como son Materno, Infantil y Transición y Primaria para que sigan estudiando. En este tema, la zona sur es la que registra la mayor inversión de Crecemos de 3.816 millones de colones y por este también la mayor cantidad de estudiantes beneficiados. Veamos los datos. Pérez Celedón cuenta con 12.336 estudiantes beneficiados para una inversión de 1.313 millones de colones. Buenos Aires de Punta Arenas son 6.484 estudiantes beneficiados para una inversión de 882 millones de colones. En el caso de Corredores son 3.767 estudiantes y la inversión 419 millones de colones. Mientras tanto, en el Cantón de Cotobrús estamos hablando de 4.321 estudiantes y la inversión de 516 millones de colones. Golfito son 3.479 los alumnos y la inversión de 391 millones de colones. Y OSA son 2.848 estudiantes para una inversión de 293 millones de colones. Al cumplirse el primer año del traslado de los recursos y de los beneficiarios del FONAVE a Limas, mediante el programa Crecemos, podemos informar que es la región brunca la que concentra tanto el mayor número de beneficiarios y beneficiarias, así como la mayor cantidad de inversión. Estamos hablando de 33.200 beneficiarios, son niños y niñas de preescolar y de primaria que reciben esta transferencia para sostenerse en el sistema educativo, así como una inversión de 3.800 millones de colones. El programa Crecemos se suma a Avancemos que llega desde hace 11 años aproximadamente a 200.000 estudiantes de secundaria, convirtiendo a Limas en la institución responsable de girar recursos económicos para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia al sistema educativo. En este caso, la inversión en la zona sur es de 4.426 millones de colones aproximadamente. Estos son los datos por Cantón. Pérez Celedón, los jóvenes beneficiarios son 9.640 y la inversión de 1.787 millones de colones. Buenos Aires, 4.521 estudiantes y la inversión 805 millones de colones. Por su parte, Corredores tiene 2.603 alumnos beneficiados de secundaria con un aporte de 470 millones de colones. Mientras tanto, en el Cantón de Cotobrus, los estudiantes de secundaria beneficiados son 2.580 y la inversión 475 millones. En Golfito, 2.804 estudiantes y la inversión de 516 millones de colones. Y en Osa, son 2.101 estudiantes los beneficiados para la inversión de 371 millones de colones. Sucede de manera similar con el programa Avancemos, que va dirigido a estudiantes de secundaria. Allí tenemos 24.200 estudiantes y una inversión que ha rondado este año los 4.400 millones de colones. Con esto, hacemos una apuesta importante por mejorar la permanencia en el sistema educativo como clave para superar la concentración de pobreza y generar oportunidades para la población de la región. El IMAS ha asignado con normalidad las transferencias de Crecemos y Avancemos, pese a la Aclaratoria de Emergencia Nacional y la Suspensión de Clases Presenciales, ocasionado por el COVID-19.